Sí, bueno, teníamos un problema importante, sobre todo con la población mayor, y era su resistencia a recuperar sus actividades sociales porque, entre otras cosas, esas actividades sociales se producían en un entorno cerrado, que son en los centros de mayores o centros de la tercera edad. Ellos habían decidido esperar a septiembre para tomar decisiones para la recuperación de sus actividades y nos pareció que era buen momento para evitar que siguieran el confinamiento en las casas, de recuperar esas actividades, pero en el aire libre, igual que hemos hecho con el campus y las personas más pequeñas. Y entonces hemos creado todo un programa de actividades a lo largo del verano que van a residir en las plazas del municipio y que están enfocadas sobre todo a las personas mayores, aprovechando que el tiempo está muy bueno y que tenemos monitores, digamos, formados para poder trabajar con ellos en actividades físicas y lúdicas. ¡Gracias!